Venga, ponte aquí Ahora Joder Esta de coña, eh Joder, eh Tirad a la cabeza, coña No sale Si tenéis telepasar del bicho, eh Joder, vienen perfecto Lo que es la naturaleza, tío El bicho ese todavía está unido Claro Ese bicho, o sea, ahora mismo está como dormido todavía ¿Tú lo vas respirando? Ahí sale Ahí está Ahí está Las mujeres detrás Ando mandoré Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, que lo paga Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Se respira, ¿lo veis? Quien decía No se quede el gorongoro Que no molaba Ya está Ya está mosca la madre Ahora su preocupación ya... Bueno, ya ha merecido la pena bajar a gorongoro, eh Qué rayo Igor, ¿te habías visto esto? No, pero no No se lo decide No tiene la placenta colgando, mira La placenta colgando Vale, claro, tira la placenta Y en el placenta no vendrá una llena con chaca No comerá ¡Vamos por el montón de carácter!